Ahora les contamos que más de media tonelada de cocaína fue hallada en una máquina industrial que tenía como vecino Filipinas. El olfato de dos canes puso en alerta a los agentes antinarcóticos que perfilaban en comiendas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En esta oportunidad las organizaciones narcodelictivas perdieron, no lograron burlar el olfato de los canes, bag y kimba. Los perros antidrogas alertaron que en esta máquina industrial tipo torno, que pesaba más de tres toneladas, estaban encaletados 650 paquetes de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Nuestra herramienta principal en la lucha contra el crimen organizado, que son los canes, los cuales dieron una alerta e indicación en esta máquina tipo torque. La encomienda estaba a punto de ser embarcada. El chequeo, los agentes antinarcóticos lo realizaron en una agencia de correos, donde fueron detenidas dos personas. Una de ellas representante de la empresa exportadora y la otra técnico de maquinaria. El operativo se llevó a cabo en el área de carga, en las paletizadoras. Luego del pesaje confirmaron que el alucinógeno alcanzó los 661 kilos. El trabajo coordinado entre la unidad canina, agentes de puertos y aeropuertos, permitió dar un duro golpe a las finanzas narcodelictivas de llegar a Filipinas. Hablan que tendría un costo de más de 24 millones de dólares. Dicho cargamento ingresó desde Colombia hacia el puerto principal de Guayaquil. Posterior retornó a Quito de varios meses para salir con la ruta a Miami y posterior a Filipinas. En lo que vamos del 2021 es el mayor decomiso realizado en el aeropuerto de Quito. En esta oportunidad del despiste que intentaron hacer no les funcionó. Inteligencia antinarcóticos y el olfato canino acabaron con el millonario cargamento de exportación. Al momento nos encontramos con fiscalía realizando las coordinaciones tanto internas aquí en el país como con similares en el exterior para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en esta estructura. En nueve meses del 2021 a nivel nacional han decomisado 131 toneladas de droga superando la misma fecha del año anterior que tenían 128. En Quito informó Iván Casamen.